Déjenme correr un poquito ¿Quién es? ¿Quién es? Es muy chido El pantalón negro, chido Ahí no puede hacer un zoom cuando abre la puerta No, va a hacerlo con los enfermos La señora suya Ese niño que se acercó, ¿quién es? ¿Dónde vive ese niño? El que entró Él la conoce El mismo que yo lo vi Fue a las 17 y 58 18 días Eso es hacia el lado sur Claro No, no, no